Luz Dery Valencia Mocito Buenas Tardes pregunta ¿A qué se refiere Ukem cuando dice que el padre nos necesita? Está en la PAC 216 del libro de ejercicios. Bueno, no tengo la paginación querida Luz Dery Te ofrezco una disculpa desde el fondo de mi cocoro No tengo la paginación No sé cuál es la página 216 Porque mira, aquí a nivel electrónico Solo tengo los temas ¿Serías tan amable querida amiga de darme El capítulo, el subcapítulo, el párrafo y la frase? Y así de volón, pin, pon, lo podríamos encontrar Pero lo voy a buscar con la frase que me pones aquí Que el padre nos necesita A ver si la llego a encontrar Padre nos necesita Nos creó, nos dio, nos... Nos llama, ¿no? Tal vez No encuentro esa de nos necesita Tengo que el padre nos creó El padre nos da la bienvenida a todos Queremos conservar los regalos que nuestro padre nos dio Nuestro padre nos ha concedido Nuestro padre nos llama No sé Pero no he encontrado el de nos necesita ¿Alguno de ustedes tiene esa referencia? Del libro de ejercicios punto 13 ¿Cuál será? Padre... Bien, mientras alguno de ustedes me dice más o menos Por dónde estará esa sección Hay que recordar algunas cosas Primero, es posible que gran parte del lenguaje que vemos escrito en el curso de milagros sea metafórico Esto quiere decir que son símbolos No son exactamente cosas literales Por ejemplo, hay partes donde se nos dice Dios mismo injugará toda lágrima Padre, a menos que juzgue no puedo sollozar Tampoco puedo experimentar dolor Sentirme abandonado Creer que no se me necesita en este mundo Este es mi hogar porque no lo juzgo Y por lo tanto es únicamente lo que tú quieres que sea Hoy lo quiero contemplar libre de toda condena a través de ojos felices Que el perdón ha liberado de toda distorsión En fin ¿Dios mismo injugará toda lágrima? Es una metáfora Porque injugar una lágrima significa que te la voy a limpiar yo Entre humanos lo podemos hacer Físicamente porque tenemos cuerpos Un cuerpo a otro le puede limpiar las lágrimas Pero decir que Dios limpiará tus lágrimas Es una metáfora Es una forma de decirte Dios estará contigo consolándote en el momento En el que sientas que las cosas están complicadas Así que cuando dice que el Padre nos necesita Puede ser, querida amiga, que se refiera A que hagamos equipo con el amor que pertenece a Dios Es una metáfora A mí me gustaría leer todo ese párrafo Pero si fueras tan amable de luzdar Y de darme exactamente qué ejercicio es Porque si está en el libro de ejercicios Me puedes decir Mira, es el ejercicio 100 En el punto 13 Es mucho más sencillo Porque en ocasiones Cuando no tenemos todo el contexto Y solamente tenemos una de las frases Es difícil poder entender hacia dónde va Veamos si hay algunas otras cosas Aunque el curso de milagros tiene Aspectos metafóricos y aspectos literales Hay que ir entendiendo En qué parte se van uniendo cada una de ellas Estoy tratando de ver si hay algunas otras cosas Que podamos aprovechar Aquí Pues tal vez La paz y la dicha Bueno, esto no, la verdad El conflicto no existe Por ejemplo, la lección 330 Y uno habla de algo muy literal Esto no es una metáfora El conflicto no existe Pues mi voluntad es la tuya Pero luego tenemos Mezclado en algunas otras partes Los puntos metafóricos Que nos pueden ayudar A tener también una conexión emocional No es lo mismo decir Por ejemplo Tienes que perdonar Porque si no te vas a morir Que es muy literal A decir Si deseas la vida Puedes tener la oportunidad De ver un campo verde Donde todos los niños mentales Pueden llegar a la inocencia Desarrollando Un juego Llamado Perdón No es lo mismo, verdad Una cosa literal Y la otra es más emocional Las metáforas tienen como objetivo Lo emocional Los que han estado leyendo Un curso de milagros De pronto se encuentran llorando Lloran en las partes Más metafóricas Que el curso de milagros Implica Y ahorita que me acordé De metáfora También había Hay una sección Que me gusta mucho Que es La canción olvidada La canción olvidada Juega mucho Con el aspecto De La metáfora Porque imagínate La canción olvidada Si la tomamos Como literal Quiere decir Que alguien escribió La canción Que quien la escribió Que porque no está En Spotify Porque no la puedo Escuchar en YouTube Music Donde está la canción olvidada Y si la canción se olvidó Pues como la vas a recordar O sea Si hacemos todo esto Como muy literal Evidentemente se le pierde El gusto Y aquí es donde viene La metáfora Y dice Escucha Tal vez puedas captar Un leve atisbo De un estado inmemorial Que no has olvidado Del todo Tal vez sea un poco nebuloso Pero no te es Totalmente desconocido Como una canción Cuyo título olvidaste Hace mucho tiempo Así como las circunstancias En que la oíste No te puedes acordar De toda la canción Pero si de algunas notas De la melodía Y no puedes asociarla Con ninguna persona O lugar Ni con nada en particular Pero esas pocas notas Te bastan para recordar Que bella era la canción Que maravilloso El paraje Donde la escuchaste Y cuanto amor sentiste Por los que allí Estaban escuchándola contigo A ver En que momento Ocurrió esto físicamente Yo no me acuerdo Pero Me conecta A nivel emocional Porque es una metáfora De la paz interior Que está en tu mente Es una metáfora Como un poema Así que Frases como El padre nos necesita Podrían ser Vistos como Lenguaje metafórico Querida Luz Dari Podría ser No porque realmente El padre nos necesite Sino que Podría significar La unión Que podemos establecer Con él Pero ya sabes Querida amiga Déjame aquí En los comentarios Exactamente Que lección es Y le podemos echar Un ojito Al respecto ¡Gracias! ¡Gracias!